Y nosotros estamos en nuestro living junto a Cecilia Castillo. Eso significa que estamos en las puertas de nuestra Galería Federal para conocer como cada viernes a un artista, algún artista de nuestra región o del país. ¿Por qué no? ¿Cómo estás Cecilia? Bien, bien. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a conocer un rosarino. Un rosarino. Un rosarino. ¿De quién estamos hablando? De Javier Terricajo. Él nació en el año 1981. Digo la fecha no porque quiera delatar la edad de Javier, sino para que la gente vea que hay muchos artistas jóvenes que están haciendo cosas importantes. Javier ha transitado un camino de muestras muy importantes en todo el país, en Buenos Aires, en Rosario. Y nos transmite una obra que casi, te diría, nos lleva a los Velázquez, a toda esa generación de clásicos, porque él pinta hiperrealismo contemporáneo. O sea, es como si estuvieras viendo una foto, pero hecha en pintura. Tenemos imágenes para compartir de los trabajos, las pinturas de Javier Carricajo. Y ahí estamos viendo lo que vos decís. Hiperrealismo en estas obras que yo podría decir, no sé si vos compartís conmigo la opinión, Cecilia, que por lo menos las obras de Javier inquietan al espectador de entrada. Sí, inquietan y, a ver, él no dice nada. Muestra un objeto y uno se siente como que está espiando. Está espiando una situación que es ajena. Tiene la particularidad de trabajar con fotos. Él hace un proceso fotográfico antes de pasar a la tela. Y en ese proceso fotográfico, él trabaja con modelos de personas que él conoce. No son modelos profesionales, son personas de su entorno que a él le generan algo. Y él las pone en esta situación, en su imaginación, y luego lo plasma en una pintura. Él tiene esta cosa del cine, trabaja con... Cuando hablamos de lo contemporáneo en su obra, hablamos de que está internet, está lo gráfico. Él vuelca en su obra todo eso. Y además esto que queremos mostrar de que es casi una fotografía. Claro que sí. Conseguir en pintura hacer este tipo de técnica, la luz, la sombra, la profundidad de la obra. Vemos un fondo casi liso, pero un fondo que te da dimensión. Claro que sí, mucho contenido erótico. Tiene contenido erótico, que está sujeto al que lo mira. Claro, claro. Por eso es una obra que impacta y genera esto de estoy espiando una situación que no... Que no me corresponde ver. Que está bien o no. Pero bueno, es parte de lo que él hace para provocar en el espectador alguna situación propia. Yo diría que él tiene esto de provocar la intimidad. Claro. Sin mostrar nada. Sugiere. Claro que sí. Y estamos en condiciones de dialogar con él. Tenemos una comunicación con Javier Carricajo, autor de las obras que estábamos viendo y referenciando reciente. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Me estás escuchando bien? Sí, sí. Muy buenas tardes, Javier. Qué linda obra que has puesto detrás tuyo, Javier. Bueno, muchas gracias. Les mando un saludo a todos ahí en el estudio. Bueno, bueno, muchas gracias. Javier, estábamos contándole a la gente sobre tu obra. Y bueno, nadie mejor que vos para contar qué es este proceso que haces desde la fotografía para llegar a la obra plástica. Bueno, te comento que el tema de la fotografía es un elemento más del que me valgo para llegar a la obra final, ¿no? Mucho de esto es parte de boceto, del natural o de memoria, como normalmente se dice. Y en base a eso voy construyendo la imagen previa. Y después les voy a valer de ciertos registros de fotografía que voy a tomar de gente que conozco, como vos bien decías antes. Gente de mi entorno que las invito a hacer las hechas de modelo. Y bueno, voy sumando todos esos elementos a lo que termina siendo la imagen final, en la que me interesa. Que por un lado esté esa cuestión de lo clásico de la pintura, lo propio del medio. Y por otro lado, otros registros como la fotografía y un tiempo relacionado más bien con lo cinematográfico. Por otro lado, por ahí si miran algunas imágenes, a veces me interesa plantear como secuencias, truncas, que hacen que la persona, el espectador, pueda entrar en una historia y terminar de contarla. Bueno, esto hace que la gente interactúe con la obra, que es lo final que uno espera de algo que hace. Que las personas puedan interactuar con tu trabajo. No sé si vos lo ves de esa manera. Sí, es el punto donde me interesa involucrar al espectador, ¿no? Si bien la búsqueda de los elementos que introduzco en las obras es algo bastante introspectivo, elementos muy petichistas, escenas poco claras que tratan de bucear dentro de cuestiones internas, mías, también pretendo que toda esta imagen, digamos, rebote en el espectador que produzca algo y eso también a la larga termina retroalimentando el trabajo mío. Es decir, lo que terminan devolviéndome las opiniones que terminan devolviéndome sobre la obra es lo que de alguna manera me brinda otra mirada sobre lo que estoy haciendo y seguir replanteando en el futuro lo que estoy haciendo. Javier, en lo que podemos ver en tus obras, porque mientras vamos charlando, vamos mostrando algunos de tus trabajos, nos encontramos con no solamente situaciones, sino también con elementos que son provocativos y que inquietan. Por lo menos el espectador lo vive así. Es el caso del guante negro, por ejemplo. El guante de cuero que aparece recurrentemente y que seguramente tiene una razón de ser. Bueno, en realidad acudo a eso justamente por la ambigüedad del elemento en sí mismo. Muchos de estos elementos que mencioné antes con esta palabra, digamos, tan amplia y que también tiene un uso, digamos, cotidiano, a veces bastante difuso, que es fetiche. O sea, muchos elementos son simplemente eso, sugieren. El guante negro puede ser desde la protección de una mano ante el frío, ante algo que está relacionado con no dejar huellas, no dejar marcas de la identidad propia. Entonces, bueno, todos esos registros que uno puede hacer, todos esos reconocimientos que uno puede hacer de ese elemento, están jugando la imagen. Y ahí es donde la historia la dejo de contar yo y ese elemento empieza a contar otra historia, digamos, según el entendimiento de quien lo ve. Ya te digo, en lo personal trato de no cerrar una interpretación mía porque en tal caso no es, digamos, mi interpretación de la obra la que termine haciendo, o sea, completando la obra. Hay una parte que es lo que hago, el objeto, el objeto pintura, y después, bueno, lo que en realidad lo que continúa, eso sería un poco la obra. O sea, hay que adelantar o, digamos, dar más detalles sobre el porqué de un elemento y te diría que justamente si esto es un disparador, es algo por lo que se puede comenzar a pensar muchas cosas. Javier, yo te quería preguntar, porque siempre tratamos de vincular la obra con las personas que nos ven, si vos creés que tu obra tiene un impacto de relevancia en las personas que te miran y si creés que te define esto que estás haciendo. Con respecto a eso, sinceramente, si tiene relevancia o no, en fin, a veces no lo puedo percibir porque la obra tiene también esta cuestión tan particular de que uno la produce y la echa a andar y tiene una vida propia de la cual uno no participa e ignora. Pero es una forma que he elegido para comunicarme, una forma también bastante extraña que uno elige para comunicarse. Es decir, hay comunicaciones, digamos, de un orden más inmediato entre las personas y, bueno, este es otro tipo de comunicación que es como un mensaje de una botella que está codificado con un código que a veces ni yo mismo entiendo, pero interpreto que quien lo encuentre lo puede codificar de alguna manera particular. Y a veces me llegan respuestas y a veces, bueno, hay silencios. Y, bueno, todo eso me sirve para hacer, como decía antes, una reelaboración. El impacto en lo que vaya a dejar mi trabajo, bueno, como todo se irá viendo en el tiempo, ¿no? Por lo pronto, yo soy alguien que me interesa concentrar la intensidad de lo que quiero comunicar, en este caso bastante ambiguo, en mi obra. Y, bueno, quien lo pueda recibir e interpretar a su modo personal es quien finalmente termine, tenido esa complicidad con ese código que estoy planteando. Bueno, Javier, creo que la gente ahora ha podido conocerte, el que no te conocía. Les decimos, como siempre, que te pueden buscar en internet, que hay mucha obra tuya para ver, para ver tranquilo. Y que es un placer que seas parte de los artistas argentinos y que me parece que realmente tu obra es distinguible de las obras de los otros artistas. Así que, bueno, un placer tenerte en nuestro programa y que la gente pueda verte, pueda saber que estás y que sos argentino. Muchísimas gracias. Por el contrario, les agradezco a ustedes por esta invitación. Muchísimas gracias, Javier, por formar parte de esta Galería Federal y por traernos esa propuesta de ambigüedad que, bueno, que Javier dice y que es sin duda cautiva e inquieta. E inquieta. Claro que sí. Gracias, Cecilia. Gracias, Javier. Muy amable. Y ahora vamos con más información. Vamos con el Compacto Nacional de Noticias.